Deja la historia linda del corazón, la viña en casa se esclavó, cuando el consuelo es que se puede estar yo, diría que acá hay más, el tiempo no deberás, no te puedo soportar, ya te déjame ir. Este amigo la fiel no te puedo hacer, déjame ir. No he podido alcanzar para ti la estrella, no he conseguido darte esa sorpresa, como aquella vez que me corté las velas, déjame ir. Casi no hay luz en este escudo que te ponga en mi vida para parar. Tardo el sábado, cuando el marido me levanto, no se puede perder más. La que no son tan feliz como no son otras, viendo a la gente como se acomoda, como a llorar, como a ti, voy a ser tan feliz. La que no son tan feliz como no ser tan feliz como no ser tan feliz. Deja la historia linda del corazón, la viña en casa se esclavó, cuando el consuelo es que se puede estar yo, diría que acá hay más, el mismo hombre, que se puede tener que estar yo, diría que acá hay más que se puede estar yo, diría que acá hay más que ser tan feliz.